no sabes de quién es este no es de ustedes bueno aquí tenemos un bochito asientos deportivos volante deportivo su canastilla desde alnubini o ms moto trae algunos detalles cromados juniors car club abatibles un pequeño roll bar en mi me voy a empezar no me voy a dejar no me voy a dejar es que esto lo que pasa no me voy a dejar